La problemática que tenemos desde hace ocho años es la imposición de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Y que bueno, ahora sabemos no viene sola, viene acompañada del proyecto Reserva Santa Fe. Y es un proyecto donde trae diferentes inmobiliarias. Las viviendas que se piensan hacer son viviendas para gente de mucho dinero. Se estaría despojando, entre paréntesis, comprando a algunas gentes, nosotros es el despojo, gran parte del territorio y estaría afectando una gran cantidad de bosques. Además de que no solo el despojo de la tierra y de los bosques, sino que también el despojo del agua.